Son, 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 son Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, con Marcos Montilla y su gran gestión Y en su sagrado suelo, su gran devoción Y el 8 de diciembre, a Marcos voy Celebremos diciembre con alegría, festejemos juntos la Navidad Celebremos diciembre con alegría, festejemos juntos la Navidad Y que Carvajal siga en buenas manos, y que Carvajal siga en buenas manos Porque Marcos va a ganar, porque Marcos va a ganar Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, con Marcos Montilla y su gran gestión En su sagrado suelo, su gran devoción Que el 8 de diciembre, a Marcos voy Con familiares y amigos brindaremos Para que Marcos siga esa gran labor Y hacer de Carvajal, municipio de primera Y hacer de Carvajal, municipio de primera Para que reine la unión, para que reine la unión Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, con Marcos Montilla y su gran gestión En su sagrado suelo, su gran devoción Que el 8 de diciembre, a Marcos voy En esta especial fecha, quiero hacer llegar a todo el pueblo de mi sagrado suelo San Rafael de Carvajal, mis más sinceros deseos de felicidad Alegría y prosperidad, en esta Navidad ¡Ay, ay, ay! Y para la gente de la parroquia, Antonio Nicolás Diseño Marcos Montilla es un sentimiento popular En Campo Alegre, también celebramos el triunfo seguro Se siente la unidad popular en la parroquia José Leonardo Suárez Y en Carvajal compartiremos la Navidad con un verdadero amigo Marcos Montilla, el alcalde de todos El mejor regalo que podemos hacerle al pueblo en esta Navidad Es el de estrechar nuestros vínculos como comunidad Como vecinos y como familia Para enfrentar el presente y futuro del municipio Un abrazo afectuoso en año nuevo Lleno de logros, progreso y prosperidad Un abrazo afectuoso en año nuevo Lleno de logros, progreso y prosperidad Es el mejor deseo de Marcos Montilla Es el mejor deseo de Marcos Montilla Y servir siempre a Carvajal Y servir siempre a Carvajal Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Con Marcos Montilla y su gran gestión En su sagrado suelo, su gran devoción Y el 8 de diciembre, a Marcos hoy Y este 8 de diciembre, todo Carvajal dirá A Marcos hoy Feliz Navidad a mi sagrado suelo Hagamos juntos de Carvajal El primer municipio del estado cubino Carvajal en buenas manos Con Marcos Montilla A Marcos Montilla Es lo que se escucha En el municipio El apoyo del pueblo Y de los electores Con el voto tú y yo Nos vamos acercando Al más grande triunfo que tendremos El 8 de diciembre Con Marcos Montilla La victoria es segura Porque la experiencia Está gobernando Con el alcalde de todos Carvajal progresará Por ser amigo honesto y popular Él va a ganar Carvajal en buenas manos Vamos a seguir con él Una gente aunque se siente Y que se ve Carvajal en buenas manos Vamos a seguir con él Una gente aunque se siente Y que se ve A Marcos Montilla Antonio Nicolás Criseño A Marcos Montilla Campo Alegre lo prefiere A Marcos Montilla José Leonardo Suárez A Marcos Montilla Carvajal el 8 de diciembre Con Dios por delante Coloco mi profundo amor Sin distinguos políticos Para hacer de Carvajal Un municipio de primera Obras y más obras De infraestructura En sectores y barrios Se ven por montones Vamos avanzando Realidad y educación Hecho y no palabras Mejorando servicio Programa social En sagrado suelo Deporte y cultura Marcos va impulsando El mercado popular También el ornato La tensión sigue aumentando Para el joven y estudiante Comprometido